Usa los dos canales derechos para tomar la salida 46B a continuación, continúa por US322 East. Continúa durante 7 millas. Continúa durante 7 millas. Continúa durante 8 millas. Continúa durante 7 millas. Él es el alma que oré Nunca más tendré no ser Jesucristo hasta Jesucristo hasta Mi castigo recibió Mi suele ser mi tribu Jesucristo hasta Jesucristo hasta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos ayer Jesucristo hasta Jesucristo hasta